aplica esta mezcla en tu cabello por 8 días y así tu cabello irá creciendo muy rápido también evita la caída del cabello, previene la caspa, te pone el cabello grueso y mucho más aprovecha esta receta porque sus beneficios para el cabello son muchos y por eso te la comparto sean todos bienvenidos a su canal remedios caseros y bienestar con carolina hacer crecer el cabello se nos puede llevar un largo tiempo pero por suerte existen algunas recetas que nos pueden ayudar a crecer nuestro cabello más rápido y esta receta es una de ellas, lo mejor de esta receta es que es fácil de preparar y con resultados increíbles tanto así que tus amigas te preguntarán por la receta otra de las cosas buenas de esta receta es que sus ingredientes son económicos y muy fácil de conseguir y quizás los tengas en casa, esta receta está compuesta por dos ingredientes naranja y romero, dos ingredientes efectivos para el cabello si los preparas de la forma correcta a continuación te diré los beneficios de esta receta para el cabello esta receta ayuda a que el cabello se mantenga brillante y grueso evitando roturas retrasa la caída del cabello en alopecias iniciales mejora la estructura del cabello elimina la grasa del pelo y sus impurezas evita naturalmente la caspa elimina la suciedad y las tocinas del cabello actúa como acondicionador natural y hace crecer el cabello en poco tiempo dime desde qué país o ciudad ves este video para mandarte un saludo o darte las gracias a continuación te diré su preparación ingredientes una naranja y cuatro ramitas de romero modo de preparación lavar bien la naranja y partirla en pequeños trozos el romero hay que lavarlo bien después agregamos estos ingredientes a una olla y le agregamos una taza de agua y los llevaremos al fuego 12 minutos después apagamos y la dejamos reposar para después colarla modo de uso lo primero es lavar el cabello como siempre después de lavar el cabello aplicamos esta agua en todo el cabello y el cuero cabelludo no es necesario enjuagar repite el uso de esta receta cuatro veces en ocho días si te gustó esta receta dale like y deja un gracias nos veremos en la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!